Voy a seguir con el pepino, lo mismo. Hola a todos, soy Fabián León, estáis en mi canal de YouTube y hoy estoy aquí para enseñaros una receta muy depurativa, muy sana, muy fácil, muy rápida y que nos lleva fuego. Y diréis, ¿qué tipo de receta es esa? Bueno, pues es una cena o una comida fantástica, que en este caso lleva los ingredientes en crudo, excepto por esto que tengo aquí, que es una pechuga de pollo que yo ya tengo cocida o braseada, lo que prefiráis, y que son unos spring rolls que están buenísimos y que los podéis meter en el tupper y que sean el tupper más original que hayan visto vuestros compañeros en su vida. ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues empezamos ya. Lo primero que voy a hacer va a ser, por un lado, explicaros qué son estas hojas, son unas hojas de papel de arroz que a día de hoy ya podéis encontrar prácticamente en cualquier supermercado, que están muy bien y que, como veis, son duras. Estas hojas duras necesitan hidratarse. Por un lado, las podríamos hidratar en un poco de caldo, de verduras, de pollo, de lo que queráis, con unas hierbas aromáticas, una hierba buena, o, en el segundo caso, que es el que yo os voy a enseñar hoy, tengo por aquí un poco de salsa de soja rebajada, con un poquito de agua o de caldo, lo que queráis, y vamos a hidratar esto en salsa de soja. ¿Qué ocurre si le hidratamos en salsa de soja? Pues que ya nos va a aportar ese toque de sal que necesita, en este caso, el spring roll, y que nosotros lo tenemos a través de la salsa de soja. Lo siguiente que voy a hacer va a ser empezar a preparar mis verduras. ¿Cómo preparo las verduras? Bueno, pues también es muy sencillo. He elegido zanahoria, pimientos de colores, un poco de pollo, que voy a cortar en tiras, y finalmente también tengo pepino y unos brotes. Son unos brotes que son así como lilas, porque son brotes de rábano, de rabanito, y que tienen un toque picante que yo creo que le van a venir muy bien a los spring rolls. Yo creo que con estas dos zanahorias me basta y me sobra. Y voy a cortar bastones de todo. Bastones de zanahoria, bastones de pepino, bastones de pimiento, bastones de pollo, de todo, bastones. Cortamos por aquí, volvemos a cortar, como por aquí, esta la reservamos, y esta igual. Cortamos por aquí y cortamos por ahí. Voy a hacer los bastones con esto. El resto, para otra elaboración o para calma. Voy a seguir con el pepino. Voy a seguir con el pepino, lo mismo. Voy a seguir con el pepino. No me ha salido demasiado falso eso. Perdón. Voy a seguir con... La madre que os c***a a todos. Voy a seguir con el pepino. Para ello, hago lo mismo de antes. Le corto uno de los extremos. Voy a mirar más o menos qué anchura tiene esto, cómo es de largo. Lo voy a pelar un poco. Yo solo puedo pelar con esto. Yo le voy a quitar las semillas. Es lo que hace que a veces también repita el pepino. Seguiré con el pepino. Un pepino amarillo, del que voy a cortar un trozo. Un pepino rojo, que también voy a cortar otro trozo. Y pepino verde, del que cortaré un último trozo. Desechamos esta parte blanca. Y la cortamos también en tiras. Y voy a cortar el pollo también en tiras. Tiras que sean más o menos finas. Este pollo podría también estar adobado. Es decir, cocinado con un adobo que ya quede glaseado y que va a tener mucho más sabor. Eso ya como queráis. Luego ya hay imaginación al poder. Incluso aquí también vendría bien algo de hierba aromática. Cogéis y le metéis directamente al Spring Roll unas hojas de hierbabuena o unas hojas de cilantro. Y queda espectacular también. Esta es una receta que aprendí en el catering. En el catering de aquí de Madrid. Que monté con Inés. Y es una receta que aprendí de Eva. Que es una chef de sobre todo cocina asiática. Y que la verdad es que los Spring Roll los hace de miedo. Con este pollo a mí me vale. Y por último tengo los brotes. Como veis, me lo estoy poniendo todo en la tabla. Para que el montaje ahora sea mucho más sencillo. ¿Cómo voy a hacer el montaje? Cojo un plato y voy a poner un poco de salsa de soja en este plato. Importante que el plato tenga como un poco de relieve, ¿vale? Como este. Y voy a empezar a hidratar las hojas de papel de arroz. Así por un lado. Así por el otro. Y esperamos un poco hasta que esté hidratada. Mirad chicos, ya está este hidratado. Lo voy a poner aquí en un lado. Para que veáis la diferencia, cómo queda. Es espectacular. Pues esto lo voy a estirar. Mientras voy a ir hidratando la siguiente. Ahí. Esto lo voy a poner por aquí para que no moleste. Y como decía, esto lo voy a estirar por aquí. Le quitamos todas las burbujas de aire que se puedan. Queda como flexible, ¿veis? Y ahora ya, cuando lo tengo así, empieza el montaje. ¿Cómo es el montaje? Bueno, pues yo lo pongo. Por ejemplo, una de pimiento verde. Una de pimiento rojo. Una de zanahoria. Una de pepino. Una de pollo. Pimiento amarillo, que no se me olvide. Y un poco de brotes. De gadamito picante. A eso se le podría poner la salsa. Se le podría poner ya lo que quisiéramos. Unas hierbas aromáticas. Quedan muy bien. Yo lo voy a hacer básico. Vosotros en casa lo hacéis con las verduras que queráis. Lo ponemos en el centro. Un poco más para ti. Un poco más para donde estamos nosotros trabajando. Y lo que hacemos es coger y enrollar. Una vez que le hemos dado una vuelta enrollado. Vuelta de un lado. Vuelta del otro lado. Y acabamos con cuidado de enrollar todo el espirro. Y ya tenemos el sprint roll hecho. Voy a este a darle la vuelta. Dejamos un momentito más que se hidrate. Y lo mismo. Cogemos, ponemos, quitamos un poquito de aire. Y a continuación pimientos, pepino, zanahoria, pollo y brotes. Si queréis este le ponemos un poco más de pollo por aquí. Cogemos por aquí. Presionamos bien. De un lado. Del otro lado. Y enrollamos presionando. Y el segundo ya lo tenemos hecho. Ya nos vamos a por el tercero. Como veis, con lo poco que hemos cortado, echará una cantidad de sprint rolls muy grande. Con lo cual, como tenéis diferentes verduras y de diferentes clases, cortad un poquito de cada y tenéis por lo menos para 10 o 15 sprint rolls. Y vamos con el último. Volvemos aquí. Quitamos aire. Pimientos de colores. Pepino, pollo, zanahoria, brotes. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerle, ahora en este punto, 3 hojas de hierbabuena o 3 hojas de cilantro. Nosotros ahora cogemos, enrollamos. Cuando llegue a la mitad, cerramos de un lado, cerramos del otro y volvemos a enrollar. Y el tercer sprint roll ya está listo. Y aquí tenemos los sprint rolls acabados. Esto lo voy a poner con el resto de verduras, por aquí, para hacer una ensalada o para luego seguir haciendo sprint rolls. Y es perfecto también para hacer con niños. Se entretienen un montón. Si ya están las verduras cortadas, por ejemplo, es cuestión de que vayan ellos enrollando y la verdad es que está muy bien. Y voy a cortar un sprint roll, que ya sería como el paso final, para que veáis cómo queda por dentro. Yo los corto así, en diagonal. Los servimos tal que así. Y quedan súper coloridos por dentro. Y luego lo podéis acabar. Nosotros en el catering, por ejemplo, lo acabamos con una pipeta que lleva salsa de soja, lleva otras salsas asiáticas. Entonces, cogemos la pipeta, pinchamos la pipeta y la rellenamos de salsa. Y esa pipeta la pinchamos en cada sprint roll. Entonces, el cliente o el comensal, cuando se lo va a comer, pincha la pipeta, pierde la salsa dentro, como está cerrado por debajo, la salsa no se sale y se lo come al momento. Y está buenísimo. En este caso, os digo que es súper versátil. Una cena súper fácil, súper rápida, súper sana y que encima está buenísima. Yo espero que lo hagáis en casa. Y os tengo que decir tres cosillas, como siempre. A los que ya sois habituales, ya lo sabéis. Y a los que no, simplemente deciros que, si os ha gustado la receta, like. Si tenéis alguna variación del sprint roll que yo no conozca, me gustaría conocerla. Con lo cual, déjamela en comentarios. Dime con qué verduras lo harías tú, por ejemplo. Y finalmente, también importante, suscríbete si no lo has hecho aún. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.